Tenemos la muerte de un conductor simplemente por un incidente de tránsito. Tengan mucho cuidado ahora con quien se enfrentan y discuten de alguna manera un percance de esta naturaleza. Marcos Hipólito tiene esa razón simplemente para la muerte de un ser humano. Si Héctor de esa manera fue asesinado Ricardo Ochoa Salazar, 57 años de edad. Y es que en los primeros minutos de este jueves, Ricardo y su cuñado salieron de un restaurante allá por la avenida Instituto Politécnico Nacional en la Gustava Madero. Cenaron, estuvieron brindando. Ricardo abordó su auto compacto blanco y le pidió a su cuñado que lo siguiera en su camioneta para buscar un bar y seguir conviviendo. Cuando tomaron el eje 5 Norte Montevideo, dieron vuelta a la derecha en el eje central avenida de los 100 metros. Y unos 100 metros adelante, a la altura de la avenida Wilfrío Macieu, tuvo un incidente de tránsito con los ocupantes de una camioneta suburban de color claro y un auto negro. Su cuñado dijo a policías que se iban picudeando, le iban dando cerrones. Incluso ese evento fue captado también por cámaras de videovigilancia. De pronto, se le emparejó la camioneta y uno de sus ocupantes le disparó. Ricardo, ya con un impacto de bala en el pecho, alcanzó a manejar hasta la avenida Otón de Mendizaba, número 484, entre la calle Neptuno y avenida Juan de Dios Batis. Es muy cerca de la plaza Torres Linda Vista. Ya es en la zona de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Él alcanzó a llegar a la empresa Roche France, donde él trabajaba como gerente de ventas. Se apreciaba el cristal de la ventanilla del lado del conductor estrellado. El cuñado llamó a la policía. Llegaron también paramédicos de una ambulancia y determinaron que estaba muerto. Y todo por un incidente de tránsito. Los homicidas escaparon, pero esto fue captado por cámaras de videovigilancia de la Policía Capitalina. Y se espera que logren ubicarlos. A esa exasperación hemos llegado. De vehículo a vehículo, antes se levantaba un brazo, se aparecía un dedo señalando un insulto, pues que no pasaba de eso, pero sin grandes consecuencias. Cuando mucho, se detenían los automóviles y se trenzaban a fregadazos, como decimos nosotros, a los golpes. Pero ahora, no. Ya hay quien anda armado y es capaz de sacar a la menor provocación el fogón. Pero hay que recordar que también, por aquella época, así haya sido como excepción, Mariles y el maestro Albañil se trenzaron y perdió el maestro. Pero era la excepción. ¿Sí? No, no, es que creo que la visión no es correcta. Bajarse a dar un trompo, como decían, requería más valor. Requería bajarte y darte unos guamazos con los que vinieran, con los que fueran, en fin. Ahora no requiere valor. Sacar un arma es el problema. Hay tantas armas. Sí. Que ni siquiera te duele el que hayas matado, ni siquiera tiene el asesino, no tiene conciencia de que lo mató. Simple y sencillamente sacó el arma. Decía alguien que matara con un arma no es lo mismo que matar con un cuchillo, que matara golpes. La sensación de matar con un arma no pesa en la conciencia porque no hay el pleno conocimiento de que asesinó uno. Es tan de lejos, es tan rápido, es tan fácil que no hay esa conciencia. Entonces ese es el problema del arma. Deberíamos regresar cuando era la excepción, cuando solo un general podía tener un arma. Si los agarran y los meten al bote 100 años, entonces veremos que la gente dejará de portar el arma. Y es angustiante porque lo escuchamos. Oh, y eso sucedió, es una historia. Y a lo mejor no hay una conciencia real de que sí está pasando todos los días. Yo conozco gente que, amigos que me han dicho, me han llegado a sacar el arma, el de junto. Y es un día en el que cambian su actitud ante el volante. Pero todos los que nada más lo vemos así como algo lejano, vemos que es una excepción. Y no, no es una excepción, ya está sucediendo. Si no se dan tantos balazos todavía, ya todos los que están armados sí muestran el arma, sí amedrentan. Entonces hay que cambiar nuestra actitud. Ya no es pensar en volver a los guamazos. Es ni siquiera a los guamazos. Es ya ni el dedo. Ya no. Entremos en un asunto más de empatía, de respetar un uno y uno. Este, hay un tope. Y si vemos que alguien se está queriendo meter, no te enojes. Piensa a dónde va, cuál es su prisa. Si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? Dale permiso de pasar. Deja, editorializo. La respuesta de Connie. Ja, ja, ja. Pues sí, estamos encerrados. A veces hay gente que está encerrado cinco horas en el vehículo para desplazarse a su lugar de trabajo. Si llueve, peor. Si el tránsito, si la manifestación, si el calor, si el frío, si las penas, si la angustia. No lo piensan. Es como un día de furia, como la película. Yo les he platicado que un amigo que es pediatra atendió a una niña de cuatro años por un balazo. El papá se picudió ahí enfrente del hospital pediátrico infantil y vamos. Con la niña, con la niña de cuatro años iba, pero no mide uno las reacciones. Es tanta la tensión que se maneja. Baches, inseguridad, problemas que reacciona el cóndum. Pues tomar todo en cuenta eso. Pero sí está surgiendo una nueva especie de cortesía entre los manejadores en una ciudad cada vez más llena de vehículos. ¿Tú lo notas? Sí, porque, por ejemplo, yo generalmente cuando alguien está en la cola para salir del periférico, del viaducto y alguien se quiere meter, la primera reacción es, no te metes. Pero piensas, es que se le pasó, es tan larga la cola que no, pues lo dejas pasar y ya. Y a mí me han dejado pasar, pero también se han enojado conmigo. Pero ya ha habido casos en que con amabilidad me dicen, pásele, pásele. Y es que no pasa nada si dejas pasar a alguien. No te vas a morir, pero sí puedes morirte si empiezas un pleito. Sí, este es el reino de la razón en la realidad. Todo esto queda en nada. Es muy hermoso, es muy hermoso. Así lo decía Tomás Moro, una utopía donde todos somos los lobos de San Francisco de Asís, pero ya todos domados, bonitos. Pero qué va a ser eso, no dejamos de ser humanos en donde tenemos algo de Dr. Jekyll, pero mucho de Mr. Hyde.